No condenan la violencia. El PSC cuando tiene la oportunidad de votar a favor de una moción que va a condenar esa violencia que hay en Cataluña, no lo hace. Entonces, lo grave es que en la clase política hay unos límites, unas líneas rojas. Cuando hablamos de violencia tenemos que estar todos juntos con un mismo mensaje y ver a los políticos independentistas justificar lo injustificable en nuestro país es una vergüenza. Entonces, a mí lo que me asusta es querer crear un montaje sobre que no existe un problema de convivencia, sobre que son una resistencia pacífica. Oigan, señores, que están manejando goma 2. Esto de resistencia pacífica se acabó. Que nadie os compra ya el mensaje. Yo sé que los CRs que han sido detenidos son unos pocos, pero es un mensaje suficientemente serio para preocuparnos. Dentro de unos días es el 2 de octubre. Yo estaré en la manifestación que hay en Barcelona para ese día. Y yo espero que sea una manifestación por el Día de la Hispanidad pacífica y que no haya problemas, porque todos podemos ir por cualquier territorio de España a defender la unidad de España y defender la hispanidad. Y yo espero que ahí no haya problemas de convivencia, pero una vez más, seguro que hay algunos impresentables que intentan que no podamos manifestarnos libremente en Cataluña. Y es que el problema de convivencia está ahí. Y los políticos irresponsables, en vez de solucionar problemas, lo que hacen es crear problemas. Y aquí los políticos, la verdad, estamos para poner soluciones, para hacer reformas, para mejorar la vida de los ciudadanos y no, sinceramente, seguir creando problemas, que es lo que están haciendo los independentistas. Gracias.